El presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco Solano Mendoza, se trasladó al municipio de Argelia, Cauca, para hacer entrega de 135 viviendas rurales. Es un programa bandera del presidente Santos. Hoy vamos a estar entregando cerca de 135 viviendas y ya con esto completamos más de 13 mil viviendas en el departamento del Cauca. Estas acciones se llevan a cabo en el marco de la estrategia El Presidente en las Regiones, a través de la cual el gobierno nacional busca entregar resultados y apoyar directamente a las comunidades en la solución de sus problemas. Hemos estado trabajando en el proyecto de alianzas productivas para apoyar a las comunidades y creo que el ejército ha hecho una labor increíble trabajando con la comunidad. Entonces estamos empezando a buscar mecanismos en los cuales podamos darles acceso al financiamiento y puedan encontrar oportunidades de desarrollo en las regiones. Durante esta visita en Argelia, el presidente del Banco contó con el acompañamiento del comandante de la Brigada 29 de la 3ª División del Ejército, que viene apoyando este programa dentro de su estrategia social en el Cauca y Nariño. Todo el acompañamiento y articulación que nosotros hacemos en todos nuestros proyectos productivos, en todo lo que tiene que ver con el campo, con el agro, con la parte de educación, con la parte de obras de infraestructura, eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Solano además hizo un llamado a los habitantes de este departamento para que se acerquen al Banco Agrario y accedan a los servicios que tienen para su disposición. Bueno, nosotros venimos con tres grandes temas. El primero es el seguro agropecuario. Estamos muy próximos a hacer oferentes del seguro agropecuario para todos nuestros clientes. Así mismo estamos con Sembrando Sueños, que es una cuenta de ahorros en la cual los invitamos a ahorrar y a construir ese sueño con excelentes tasas de interés. Y de ahí pasará la solución agroágil, la cual es una solución ágil en todas las soluciones de crédito. En el transcurso de este año, el Banco Agrario prevé entregar 4.400 casas a igual número de familias campesinas del departamento de Cauca.